El Colegio de Ingenieros Industriales de Celaya, a través de un comunicado a la opinión pública, se manifestó en contra del alza de la gasolina. El documento firmado por el presidente de dicho colegio, Roberto Godínez López, establece que la postura del gremio es no apoyar el incremento en los precios del combustible. Se establece la eliminación de deducibilidad del IEPS, donde además de que los sueldos bajados de los funcionarios, entre ellos el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, se destine directamente para reducir los precios de la gasolina en el estado de Guanajuato. Aplicar rigurosamente los lineamientos generales de control patrimonial de la Administración Pública Estatal, específicamente el capítulo 5 del uso de vehículos oficiales y combustible. Aplicar cabalmente los lineamientos generales de racionalidad y disciplina presupuestal de la Administración Pública Estatal, realizar un frente en común para encontrar soluciones que eviten el impacto de este incremento sobre la población y mejorar los canales de distribución y la logística del abastecimiento de la gasolina. Este gremio se une a las constantes manifestaciones en desacuerdo del alza de la gasolina en Celaya, así como en otros municipios de Guanajuato y de diferentes estados de la República. Con información de Claudia Padilla e imágenes de José Luis Ramírez, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.